¡Queremos vida! ¡Queremos vida! Nuevamente los vallenatos hacen un llamado al gobierno municipal por el encerramiento de lotes en la ciudad, lo cual viene afectando en este caso a los habitantes del barrio Popolandia, San Jerónimo y Jerezín, quienes manifestaron su desacuerdo por el espacio que según ellos se presta para muchas fechorías de los delincuentes. A mí lo que me preocupa es que hace 15 años estamos peleando una vía de acceso que ninguna administración nos ha podido cumplir. Y estamos también sido víctimas de violaciones, de atracos. Mire cómo estamos en medio de un basurero que hoy en día no tenemos por dónde pasar porque no tenemos una vía. Orlando Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Popolandia, dejó ver su inquietud por esta situación, ya que al parecer se viene registrando el mismo problema desde hace mucho tiempo. El impacto que viene ocasionando este lote en el sentido de la circulación y la efectividad de los servicios públicos con que hoy están limitados totalmente por la presencia de esta parcela, como se le pudiera decir, el cerramiento de este lote que el propietario autónomamente lo ha hecho, tratando a través de ellos de reclamar los intereses que corresponden al hecho de ser propietario del mismo. Los residentes de estos barrios piden con urgencia la presencia de la Administración Municipal e intervención prontamente de este lote, donde según lo dicho por las personas afectadas, se han registrado violaciones, atracos y demás abusos por parte de personas inescrupulosas que aprovechan la noche para hacer sus fechorías.